Hola, ¿qué tal? Bienvenido a AXA Recreativos. Hoy te voy a enseñar a realizar copias de seguridad de tus librerías de proyecto y a restaurarlas. Y adicionalmente te voy a dar mi recomendación personal de dónde almacenar estas copias de seguridad para que sea mucho más seguro. Vamos a DaVinci Resolve y comenzamos. Una vez estamos en DaVinci Resolve, lo primero que quiero que tengas muy en cuenta es dónde administramos nuestros proyectos. Esto se realiza directamente en el Project Manager de DaVinci Resolve. Podemos acceder a él a través de este menú con forma de casita que está en la parte inferior derecha de la interfaz. Una vez estamos en esta ventana denominada Project Manager, tenemos en este caso y en mi equipo tengo una serie de librerías de proyecto. Por defecto, DaVinci Resolve crea una denominada Local Database, que es la que quizá la mayoría de ustedes tengan. Ahora bien, en cada una de estas librerías de proyectos es donde se almacena internamente en ellas. Cada uno de los proyectos que realicemos en nuestro sistema. En este caso yo tengo organizado mis proyectos por carpetas. Si no ven las librerías de proyecto es porque seguramente tienen apagado ese visualizador o ese fragmento. Y puede que su Project Manager esté de esta manera. Entonces con este botón van a mostrar las librerías de proyectos. Ahora bien, quiero respaldar mi librería de proyectos principal. Vamos a dar clic en este botón denominado Details y cuando estamos en Details podemos acceder a una visualización de la localización donde tengo almacenada mi librería de proyectos en mi sistema. Y tres botones. Uno para realizar la copia de seguridad. Uno nuevo para duplicar, disponible en DaVinci Resolve 19. Y un tercer botón para abrir la ubicación de esta en mi sistema. Vamos a hacerlo rápidamente. Fíjense, en este momento he ingresado directamente al directorio en el cual tengo almacenada esta librería. E incluso le coloque no tocar. Porque es importante no modificar estos archivos ni su ubicación manualmente. Se puede hacer pero es un procedimiento avanzado y les recomiendo no hacerlo de ese modo. Vamos a aprender cómo hacerlo directamente con DaVinci Resolve. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una copia de seguridad. Pon el botón de Backup. Una vez le damos en este botón, DaVinci Resolve nos pregunta en qué parte queremos almacenar esta copia de seguridad. Y es acá donde entra el bonus que quiero darles. O lo que hago con mis proyectos. Y es que tengo conectado el servicio de almacenamiento en la nube de Google, Google Drive, a mi sistema directamente. Fíjense muy bien, yo tengo acceso a Google Drive. Y tengo una carpeta que denominé Sincronizar en Drive. En la cual almaceno las copias de seguridad de las librerías de proyectos. En esta tengo mis copias de seguridad personales y las voy almacenando por fechas en las cuales realizo esa copia de seguridad. Mi recomendación es que hagan una copia de seguridad con la mayor periodicidad posible. Si quieren hacerla de manera diaria o una semanal. Y hay unos puntos de inflexión importantes para hacer copias de seguridad. Que es por ejemplo, cuando tenemos la versión gratuita y queremos pasarla a la versión estudio porque hemos adquirido una licencia. Entonces es un buen momento para hacer una copia de seguridad. U otro momento es cuando actualizamos el software a una versión superior. O en este caso cuando estamos en una versión beta. Es importante hacer una copia de seguridad antes de instalar esta beta. Para que si tenemos problemas o inconvenientes quizá de desempeño del sistema. Podamos fácilmente regresar a una versión anterior y seguir utilizando los proyectos que teníamos. En este caso la última copia de seguridad que tengo es la que hice el día de hoy. Pero para el ejemplo les voy a mostrar, voy a crear una nueva carpeta. La cual voy a denominar ejemplo. Ahora dentro de esta carpeta que está sincronizada con la nube. Es en la cual voy a almacenar esta copia de seguridad. Una vez hemos terminado le damos clic en guardar. Y directamente a Benchir Resolve nos informa que esta operación puede tomar más o menos tiempo. Dependiendo de la cantidad o del tamaño de esta librería de proyectos. En este caso voy a darle en backup y aunque no nos muestra un mensaje de que está haciendo el trabajo. En este momento la está realizando. Fíjense en este caso tomó no más de 10 segundos. Pero si tiene una librería de proyectos extensa podría tomar un par de minutos. Entonces en este caso ya tenemos lista nuestra copia de seguridad de esta librería de proyectos hasta la fecha. Vamos a darle clic en ok. Fíjense que en este momento en las carpetas veo una flecha de color verde. La cual me está mostrando que ese documento y ese archivo ya está sincronizado en la nube. Ya tengo ese archivo disponible en internet. Entonces si por alguna razón falla mi sistema o quiero utilizar esta copia de seguridad en otro equipo. Lo voy a poder hacer fácilmente. En este caso el siguiente paso que vamos a hacer es restablecer una copia de seguridad. En el dado caso en el cual lo necesite porque ha fallado algo en mi equipo. He perdido un proyecto. Quizá cometí un error humano. Quiero recuperar parte de esa librería. O en el ejemplo que les colocaba se había actualizado a una nueva versión de DaVinci. Pero resulta que algo no me funciona muy bien. Entonces regreso a la anterior versión y restablezco esta librería. Para hacer este procedimiento vamos en este caso a regresar a cada parte donde están todas nuestras librerías. El botón que vamos a utilizar es este de acá denominado Restore. Que funciona de una manera similar al de AdProjectLibrates. Ya lo van a ver. Entonces cuando le doy clic en Restore. Directamente me dice que le diga en qué directorio o cuál de las copias de seguridad quiero restablecer. En este caso va a ser esta. Donde creamos el ejemplo. Vamos a darle a abrir. Fíjense acá está la extensión. ProjectLibraryBackupFiles. Esta es la extensión. Y cuando lo doy en abrir. Fíjense que me aparece el menú. Muy similar al momento en el cual creo una nueva librería. Entonces en este caso necesito proveerle un nombre a esta librería. En este caso le voy a colocar nuevamente. Ejemplo. Y puedo seleccionar o debo seleccionar un lugar en el cual se va a almacenar esta librería. Recuerden que esta carpeta o esta selección debe ser una carpeta que no vayamos a tocar ni a mover. Y que va a estar directamente disponible en nuestro sistema. En este caso voy a crear una nueva directamente en esta carpeta de ejemplo. Y aquí la voy a almacenar. Es importante que la carpeta en la cual se va a almacenar la librería esté completamente vacía. Ya que si tiene algún elemento o algún archivo nos va a arrojar un error. Seleccionamos la carpeta. Fíjense ya tenemos el directorio donde se va a guardar el nombre de la librería. Y le damos clic en el botón crear. En este caso no va a crear una nueva librería sino va a restaurar la que le hemos elegido. Fíjense. ¿Quiere restaurar esta librería? Vamos a decirle que sí. En este caso está haciendo el proceso. Lo mismo debemos esperar unos segundos a que esta librería se restaure. Por ahí fíjense el proceso ha terminado. Le damos a dar clic en OK. Y quiero que se fijen que ahora en la lista de librerías tengo la nueva librería denominada ejemplo. Y dentro de esta tengo todos y cada uno de los proyectos que teníamos en esa copia de seguridad. Les decía que este menú es muy similar al de agregar una nueva librería. Fíjense. Es muy parecido. Aquí también dice crear o conectar cuando vamos a restaurar una librería. No en una copia de seguridad sino en una librería que teníamos conectada en otra parte de nuestro sistema. Les había mencionado que tenemos un botón denominado Duplicate. Esta es una manera rápida de crear una copia local de la librería en la cual estemos trabajando. Esto es muy importante y es un botón muy conveniente cuando por ejemplo hemos actualizado DaVinci Resolve. Y aunque tenemos una librería que está en la versión anterior no queremos actualizar la nueva versión. En este caso podemos utilizar el botón Duplicate y DaVinci Resolve nos va a decir en qué parte queremos duplicar esta librería. Como les decía esto lo podemos hacer de manera manual pero hay que tener un conocimiento para evitar dañar estos archivos o conectarlos de manera adecuada. Este es como un asistente para hacer eso. En este caso voy a crear un segundo ejemplo y voy a crear una copia de esta librería acá. Entonces cuando le doy en seleccionar me pide o me solicita seleccionar un nombre para esta librería. Vamos a seleccionarla y hemos creado una nueva copia de esta librería. Tenemos ejemplo y clon de eje. Y bueno muchachos eso es todo por este breve pero muy importante tutorial. Les recomiendo encarecidamente hacer copias de seguridad de sus librerías de proyecto de manera regular y así evitar muchos dolores de cabeza. Y si quieres aprender más sobre DaVinci Resolve mira uno de los videos sugeridos y suscríbete al canal. Chao. Chao.